Las amígdalas son dos órganos ubicados en el fondo de la boca. Estos órganos contienen células sanguíneas conocidas como glóbulos blancos, los cuales tienen como misión destruir los elementos extraños que pretendan ingresar al organismo, como son virus y bacterias. En sí las amígdalas son la principal defensa del organismo, por dicho motivo puede encontrar infecciones muy fácilmente, es ahí donde se produce la amigdalitis la cual puede provocar dolor en la garganta, fiebre, dolor al tragar e inflamación de los ganglios linfáticos, la buena noticia es que esto se puede solucionar de manera natural con algunos jugos medicinales como los que hoy en de todo en salud te mostraremos. Jugo número 1 Los ingredientes necesarios son Una taza de zarzamora El jugo de dos naranjas El jugo de una mandarina Antes de empezar debemos lavar muy bien la zarzamora y extraer el jugo de las naranjas y mandarina, luego en el extractor de jugos extraemos el jugo de las zarzamoras, si no tienes procesador de jugos lo puedes hacer en una licuadora, solo asegúrate de agregar agua y colar el contenido al finalizar, cuando terminemos de procesar la zarzamora obtendremos su jugo, el cual lo debemos mezclar con el jugo de naranja y mandarina que previamente extrajimos, de esta manera obtendremos nuestro jugo, ahora solo debemos servir y disfrutar de sus beneficios, este jugo se debe tomar un vaso a diario en la mañana hasta que la condición desaparezca por completo. La zarzamora, naranja y mandarina contienen muchos antioxidantes, ácidos y nutrientes que son muy importantes a la hora de luchar contra las bacterias o virus que están ocasionando la amigdalitis. Jugo número 2 Los ingredientes necesarios son 3 zanahorias peladas y picadas, 2 rábanos pelados y picados, 1 diente de ajo. Antes de empezar debemos lavar, pelar y picar muy bien los ingredientes, luego en el extractor de jugos procesamos cada uno de los ingredientes, las zanahorias, los rábanos y el ajo, si no tienes procesador de jugos lo puedes hacer en una licuadora, solo asegúrate de agregar agua y colar el contenido al finalizar, cuando termines podemos servir y tomar. Este jugo se debe tomar todos los días en la mañana hasta que la condición mejore por completo. Los rábanos tienen una gran cantidad de antioxidantes que ayudará a combatir las bacterias que estén en la garganta, el ajo por su parte actuará como un potente bactericida y antiséptico que luchará contra las bacterias y virus alojados en la garganta y prevendrá la reproducción de estos. Jugo número 3 Los ingredientes necesarios son el jugo de una naranja, el jugo de un limón, miel natural, pimienta de cayena, antes de empezar debemos extraer el jugo de la naranja y el limón, luego añadimos el jugo de limón al jugo de naranja, añadimos una pizca de pimienta de cayena y una cucharada de miel, mezclamos y de esta sencilla manera obtendremos nuestro jugo para combatir la amigdalitis. El jugo de limón y naranja en este jugo contienen antioxidantes que ayudarán a reducir la inflamación y combatir los radicales libres que pueden estar ocasionando la amigdalitis, por su parte la pimienta de cayena brinda un efecto antibacteriano y anti-irritante que ayudará a eliminar las bacterias y reducir el dolor de garganta. Jugo número 4 Los ingredientes necesarios son 3 zanahorias peladas y troceadas 2 rábanos pelados y troceados El jugo de un limón Antes de empezar debemos lavar, pelar y picar muy bien los ingredientes, luego procesamos cada uno en el extractor de jugos, las zanahorias y los rábanos. Si no tienes procesador de jugos lo puedes hacer en una licuadora, solo asegúrate de agregar agua y colar el contenido al finalizar. Cuando finalicemos servimos en un vaso y agregamos el zumo de limón previamente extraído, mezclamos y podremos disfrutar de esta saludable bebida. El limón contiene antioxidantes que ayudarán a combatir las bacterias que están ocasionando la inflamación de las amígdalas, por su parte el rábano ayudará en la reducción de la inflamación y el dolor, adicional a estos jugos se recomienda igualmente cambiar el cepillo de dientes para evitar infectarse de nuevo, tomar muchos líquidos y hacer gargaras de agua tibia con sal. Así que si padeces de amígdalas inflamadas no dudes en probar estos jugos y contarnos que te parecieron, esperamos que este video te haya sido de utilidad, recuerda que tu opinión es muy importante por eso puntúa, comenta y comparte y si aún no te has suscrito suscríbete todos los días subimos videos nuevos.